resulta que hideo kojima ha puesto otra vez sus ojos bueno se ha puesto él en el ojo del huracán ya que ha hablado de metal gear survive y ya lo veíamos venir ya que pues el videojuego de konami que más bien es de hideo kojima pues es un asco total realmente no tiene nada que ver con lo que era el metal gear que todos conocimos y que pues tanto cuido hideo kojima han destruido esta obra de arte y este señor pues no tuvo más que declarar algunas buenas al respecto ya que pues realmente no estaba planeado como un videojuego nunca nunca el universo de metal gear tuvo que ver con zombies o cualquier otra cosa que no sea algo absolutamente diferente él dice que solamente es de espionaje de ficción política y algo como los zombies no tienen nada que ver con este mundo este especie de universo que él ideó ahora este señor se enfrenta a pues a esto no a la vergüenza no que le han le han puesto y tal vez konami le dio una patada en el trasero en los huevos al hacer esto diciendo mira vamos a destrozar tu videojuego tu historia lo vamos a hacer añicos pero no importa porque hideo kojima ya está haciendo otra obra de arte que se llama death stranding este videojuego va a salir pues en el 2020 y tiene ciertas joyas de las que bueno ya te podrás haber enterado en varios medios es un videojuego que va a dejar pasmado al mundo entero ya que este pues este genio hará que cada uno de los de las personas de los usuarios que jueguen este videojuego se conecten uno con el otro es decir que esta experiencia va a ser totalmente interactiva así que ya veremos cómo cómo nos lo va a plantear hideo kojima pero bueno las avalanchas de dislikes no se dejaron esperar y pues todo el mundo ha ido a donde se está exponiendo lo que va a ser el nuevo videojuego de metal gear y ha puesto las manitas abajo han hecho sentir su desencanto todos los fans de hidro kojima y de metal gear así que si tú estás viendo este video y aprecias realmente la obra de hidro kojima pues bien podrías ir allá y bueno tal vez hacer lo que pues lo que tú consideres no dale el like a sus videos o dale el dislike a bueno todo es siempre dependiendo si tú eres fan de la franquicia realmente hay algunos otros a los que ni les va ni les vienen solo son videojuegos para ellos y no hay honor en esto pero parece ser que a un total de más o menos 17 mil 544 personas hasta el momento y con tanto y contando les ha importado en contraste con los mil 197 likes que tiene este último video que han han este pues se han lanzado no los chicos de konami no así que bueno esto es todo por el momento muchas gracias por apreciar este video si te ha gustado si te ha servido o te ha sido útil la información y yo te invito a que te suscribas a este canal igualmente que compartas el video con tus amistades ya que esa es la manera en la que pues se va a conocer más este canal que bueno aborda temas como este tan delicados e importantes para la humanidad como son los videojuegos y otros temas muchas gracias por por tu atención y hasta la próxima buenas noches jajajaja